¡Abusador! ¡Un hombre que está herido de bala por la policía! ¡Terrori! Quizás podamos llegar a un acuerdo. ¿Se la dejo tener, Buzz? Ok, Rubio. Bebe tu última copa. ¿Te ramaste O positiva? Claro. Debe saber a rayo, ¿no? Hermana, ¿dijiste que lo hirieron? La policía del tirano. ¿Con balas de plomo? Claro. Muy buen chiste. Tenga su fórmula. Este tipo no es un vampiro. He perdido a mis mejores hombres por esta cosa. ¡Humano! ¡Mariquita! ¡Abusador! Buzz, no capto la cosa. El rubio ha bebido tanta fórmula que odia chupar gente. ¡Odia la sangre! ¡No mereces una estaca ni una bala de plata. ¡Humano! La policía se encargará de ti. Llama a la policía, Smiley. ¿Cómo la anunciarán? Deja de ser vampiro. ¡Tome vampízole! ¡Policía! ¡Pay Pito en casa de su tío! ¡Yeah, right! ¡Despáchalo, Smiley! ¡Te espero en el auto! ¡Ay! Te lo advertí, Johnny. Es que... Te fuiste sin pagar, Johnny. No compraste Dusseldorf. ¡Un momento, Al! ¡Un momento, Al! ¡Esa fórmula, Al! ¡Turismo con mi dinero! ¡Eh, Johnny! ¡El proceso! ¡No, Al! ¡No, Al! ¡No, no! ¡Al! La gran estaca. ¡Eh, Smiley! ¡En el pecho, Al! ¡Ya íbamos a liquidar el asunto, Al! Radio Vampiro sólo habla de eso. ¡Yo lo veo así, Mr. Tapón! ¡Tapone! Mr. Tapone. No tomar la fórmula siempre, sino... En invierno mi playa su... En verano mi vampí sol... ¡Vampí sol! ¡Vampí sol! ¡Tan, tan! Me gustas, champ. ¡Come on! Hablaremos en el ferry. ¡La policía! ¡Pepe! ¡Pepito! ¡Pepe! ¿Dónde te dieron, tigiré? Apaguen esa porquería, compadre. ¡Se cayó machado, Pepe! ¡Se cayó machado ahí, Pepito! Caballero, háganme un favor, espérenme. No importa. Me la sé de memoria. Mi tío Wolfgang Amadeus von Drácula hizo esta fórmula antisolar. Para todos ustedes, gratis. La letra de mi canción es la receta fabricada. En noche de luna llena, mezclar con gran precisión, dos onzas de hierbabuena y un huevo de camaleón. Echar tres onzas y cuarto de azúcar sin repinar, un corazón de lagarto y una pizquita de sal. ¡Pinglio de putada! 50 gramos añada, de sangre de colibrí, con mucha piña colada y un toquecito de ají. Debe agregar sin demora, extracto de tiburón. Lo pasa por batidora, con medio litro de ron. Todo se debe colar, en un colador de tul. Luego se pone a enfriar, hasta que se ponga azul. ¡Pinglio de putada! ¡Ahora sí que hay alegría, chupa que chupa de noche y de día! ¡Aganza el papillo, de beso, amigo! Cuando mi nena me aprieta, me suena mi trompeta. Ya podemos chupar a cualquier hora, gracias a Pepe. Así que cuando venga a la playa... Cuidado, ese junto a usted puede ser un vampiro.